Y de barro ya se ve por ti Oye, oye, oye Su vez dice se ve ve A mi se ve o mi ríe Oye, oye, oye De chata solo a tu gente A su cara ya Y de barro ya Su vida, su piensa Oye, oye, oye A su cara ya Y de barro ya Y de barro ya Su vida, su piensa Oye, oye, oye Ayeriz Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye A su cara ya Oye, oye Ayeriz Oye, oye ¡Suscríbete al canal!